Con una visión muy acercada a la vida, costumbres y creencias de Tlatuani legendario de la ciudad construida en el lago de Texcoco, Moctezuma, el autor Antonio Guadarrama Collado, originario de Guadalajara, Jalisco, realizó su obra titulada Moctezuma Chocoyotzin, entre la espada y la cruz. Él nos habla sobre esto. Esta es una novela, es la tercera entrega de una colección que se llama Grandes Tlatuanis del Imperio, que comenzó con Tesozomoc, luego con Esahualcoyotl y en esta ocasión es Moctezuma Chocoyotzin. El objetivo de esta colección es desmitificar todo esto que existe de las culturas prehispánicas, que hay muchos mitos, muchas cosas que la gente ignora por completo. Con más de 50 mil ejemplares vendidos, Guadarrama nos acerca al otro lado de la conquista de México, poniendo a los conquistadores en un plano de fondo y colocando a Moctezuma como personaje principal de su novela. Antonio Guadarrama comenta. Lo que yo quise en esta novela es que tú como lector ignores lo que ignoraba Moctezuma, porque para poder entenderlo hay que estar en sus zapatos, por decirlo, ¿no? No, no sabían zapatos, eran chanclas, guaraches. Pero hay que estar en su lugar para entender un poquito la conquista. Entonces lo que yo hice es ponerme en su lugar. Entonces tú como lector vas a ver lo que le contaban a Moctezuma, lo que ignoraban. El autor platicó sobre la importancia de desmentir algunos mitos que se han obtenido durante algunos años. Tal es el caso de la Malinche. Este y otros mitos podrán ser aclarados durante la lectura de Moctezuma entre la espada y la cruz. El ejemplar ya está a la venta y los lectores lo pueden encontrar en el stand de ediciones B, dentro de la FIL. Para C7 Jalisco, Agni González.